Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo les doy por traerles un nuevo video para el canal y hoy ven que aquí está el arbolito chiquito porque hoy vamos a decorar el arbolito. ¡Feliz Navidad para todos! Les quería decir que el arbolito es chiquito porque cuando éramos chiquitas este arbolito estaba, o sea, este arbolito lo compramos cuando éramos chiquitas, entonces por estar chiquito y ahorita vamos a sacar la bolita de la boteca. Bueno, miren, aquí están las pelotitas, está este copito que creo que este lo voy a ocupar para ver mi habitación, también aquí está la santa. Aquí está el nacimiento, así que hay que tener cuidadito y están estas cositas aquí para adornarlo. ¿Algo que me encanta? Son estas cositas. Ok, vamos. Como todo esto estaba en la bodega, pues entonces tenemos que limpiarlo. Estas mariposas también creo que las voy a ocupar para mi habitación. López, vamos a otra porque la otra estaba muy chiquita, así que entonces las vamos a pasar a la otra pelita donde te va a estar toda el agua. Estas son las primeras. Bueno, pues aquí tenemos esto para irlas limpiando porque ya las mojamos, entonces ahorita vamos a colocarlo. Vamos a colocar la primera del año 2017. Esto lo vamos a colocar por aquí. Ok, las siguientes. Se resbalan y todo. Ok, vamos a agarrar esto y vamos a colocar por aquí. Ahí está. Vinieron más. Esto está húmeda. Bueno, pues ya hemos avanzado un poquitito. Ahorita ya estamos avanzando un poco más. Ahorita lo que estoy poniendo, la verdad es que solo les estoy poniendo de las grandotas. Y unas cuantas más. Voy a ponerla. Esta puede ir arriba ya que es cortita. Puede ir por aquí. Ok, acá es donde va a ir la estrella que por cierto es roja de una varita. Pues lo que hacemos, mi hermana me dijo que esto cuando pongamos esto lo doblamos así para que no se caigan. Así que pues ahorita estamos siguiendo ordenando. Hay tambores también. Este, yo ya les aviso un rato. Cuando ya veíamos más avanzados, como que más, como que casi todo el arbolito, yo les grabo. Ok. Bueno, pues ahorita. Voy a dejar esto aquí. Miren. Ok, bueno, como ya vieron, ya decoramos todo el agua. Sí, ya terminamos todo. Bueno, pues ya terminamos todo, dirán. Ay, sí, es muy poquito. Quedaron muy poquitas, sí, pero vamos a ir un día a comprar más porque así se ve muy vacío. Y con las luces creo que se va a ver más llenito y hay unas... Y también acá, miren, acá tenemos unas cositas, unos papelitos que son así. Entonces los vamos a colocar por todo el arbolito. Y aquí está el nacimiento. Estamos grabando lo que estoy grabando y la cámara está grabando. Bueno, pues estas cosas, estas cositas se las vamos a poner al arbolito o en mi habitación. Y miren, aquí también están estos, el pastor y todo. Bueno, pues ahora voy a colocar un día a esta cosita. Bueno, ya les colocamos estas cositas así se ve más bien. Y ahora vamos a colocar estas cosas. Y hasta la estereita. Aquí está. ¿Por qué no saben cómo hacer por eso? Sí. Vale. Amarrar a tú. Y esto aquí. ¿Cuánto hay que ver con lo que esté en un oficio, mami? ¿Qué? Hay que hacer higiénico abajo, mi Dios. Sí. Ok, pues ahora los he sacado. Voy para la camisa y nada. Voy. Bueno, pues ya ahí está el pastor. Ahora agarramos papel higiénico para ponérselos al niño Dios. Pero estos después para guardar. No, 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 no. Ustedes miren cómo lo colocan y todo. Sí, ok. Aquí está el rey maga. Así que este lo vamos a colocar por allá. Y lo vamos a poner ahí. Ah, mira. Una picunista. Oh, my God. Ali, mira con qué me estaba yendo. O sea, no. Bueno, ya acabo de limpiar al niño Dios. Así que ahora vamos a colocarle este niño de vida de último. Bueno, pues de aquí está la Virgen. Así que lo voy a limpiar. Ok. Vamos a abrir como... Ok, de aquí. Ya vamos a colocarlo. Así que... Ok. Así que le vamos a colocar esto de aquí. Vamos a colocar... Y ahora lo cubrimos con esto. Dame permiso. Espérame, que estoy poniendo las ovejas. ¡Ay! Así que no se vea. Ok, así se ve. Ahora hay que vayan. Allí van los reyes magos. Porque no vienen. Ok. Ahora aquí... Hay estas más ovejitas. Aún faltan las luces. Sí, faltan las lucecitas. Por eso es que no lo ven tan decorado. Pero... A ver. Ok. Aquí va una ovejita. Entonces... ¡Auch! Esto se dio en la cara, eh. ¡Oh, poquitito! Ok, así se ve. Y así se ve por arriba. Quédense atentos porque... Vamos a decorar el árbol de la sala. Este es del cuarto de nosotros. Pero vamos a decorar el de la sala. Así que... Es más grande, gigante. Más grande. Así que... Bueno. Este... Vamos a colocar este rosadito aquí. Para que no queden espacios vacíos. Este también está por ahí detrás. Bueno, aquí están las luces. Después me voy a descargar el teléfono. Pero voy a... Aquí están los foquitos. A un lado. Aquí están morados y los rojos. Aquí están los... Uy. Los blancos me gustan más. Ay. También pusimos esta tarjeta. Esta tarjetita. ¿Van aquí? Que están aquí. Ahí está. ¡Ay! Miren, aquí ya están. Los estamos acomodando. ¡Wow! Me encantan. Bueno, pues ahorita aquí hicimos esto. Y... Ya pusimos algunos foquitos. Este... Le puse flies y por eso es que se ve como muy oscuro. ¿Van? ¡Uy! Ahí está. Pero un poquito de abajo. Ahora es lo que estamos haciendo. Zip. Ahora aquí le pusimos esto de aquí. Aquí en ese porté. Vamos a poner hoy mami las moraditas. Ahora ya también. Miren cómo se ve el arbolito. Entonces son unos focos morados. Y música. Vamos a ver. Bueno, miren ya cómo quedó. Está precioso. Una cortina. Con mi cotico voy cantando. Mi bujito va flotando. Con mi cotico voy cantando. Mi bujito va flotando. Si me ven, si me ven. Hoy camino de ver. Si me ven, si me ven. Bueno, pues amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!